Música Todavía nos puede sorprender Haciendo ejercicio, es algo que ella me dejó a mi como ser humano Ay se mamó wey Le llamó más rana y puerco Que ella deje de criticar a las personas Que ella cambie de contenido Que ella crezca como ser humano Que ella deje de creer a la persona perfecta Pausa, pausa Amiga Charlotte siempre que hace un video Lo alarga hablando de lo mismo Lo mismo, lo mismo O sea da, dice lo mismo pues Pero para hacer largo el video Y pues para poder meter más anuncios Sinceramente amiga me hubiera gustado ver Despegado O sea, arañita petreza en una reacción Y a Charlotte en este mensaje Aparte pues Me hubiera parecido más interesante Solo Charlotte que arañita No lo es Todos tenemos Todos al final del día Alex Cazares Tenemos defectos Y esos defectos Son los que nos deben ser Unas personas únicas Si no, mírenme los ojos ¿Cuál de los dos? El izquierdo El derecho Queda para arriba El dedo que va para abajo Y dime Todos Alex Cazares Al final del día Tenemos defectos O sea No somos personas perfectas ¿Sabes? Y no se me hace Chido y cool Que a lo mejor Como dices tú Es parte de la jerivilla Y es parte del morbo Y es parte de las críticas Pero parte de mi hey Bien tú lo sabes Que es por las críticas Que tú me has mandado Y parte del hey También de la señora Marisol Es por las críticas Que tú le has mandado Alex Cazares Pausa Pero eso es positivo Amiga Esto ¿Por qué esto No lo mencionas? Estás cobrando más Por eso Hay que aguantar Hate Para esto Eso no lo mencionaste Charlotte De que Bueno Gracias Yo O sea Tengo hate Parte de mi hate Es por las críticas Que tú me has hecho Aunque te agradezco Que haya tráfico En mi canal Y que yo esté monetizando También por lo que tú Me has mandado ¿Por qué no dijo eso? Aquí hay que aguantar hate Hay que aguantarlo amiga Para poder conseguir esto Ay no No Ya quiero acabar Entonces no se vale Y luego que por acá Que detrás de los videos Digas Me mandas mensajes Y digas Ay cuando vaya a los días de México Que voy a ir cuando sea La marcha gay Te voy a maquillar Y todo el show Fíjense Ahí Sí Le doy la razón Nachima wey Pues es cierto O sea Como que a veces Bueno Yo cuando lo veía Decía ¿Por qué te estás diciendo Todo esto? Como que de pronto Yo te maquillo amiga Y ven que no sé qué Es como de decir Ok Son O sea No No checa Yo fíjense Entonces yo decía ¿Por qué dice eso? O sea ¿Por qué dice que? ¿Por qué le acabo de tener un video De 27 minutos Tirándole el nego Pero yo te maquillo Y amigas Es como Y así Para que quede súper bonita Y así Pausa La gente Es 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 cerebro chico Amiga Es Es Primitivo Lo que tienen acá Les sirve nada más Para tener cabello Amiga Las cabezas Nada más Para eso les sirve Amiga Nada de esto es real Todo es entretenimiento Si yo traigo un video De 27 minutos Como tú dices arañita Arrastrándome a charlot Pero el día de mañana Quiero ir a la ciudad de México A maquillarla No significa que nos textemos No significa que nos sigamos No significa que yo la apoye No significa que seamos amigas Amiga yo ahorita te puedo Es más Hasta voy a ir a mi instagram Yo puedo ir a mi instagram amiga Puedo ir a tu instagram No mentira Voy a ir a mi instagram Para que veas que yo no me mensajeo Con charlot Y con nadie amiga Yo no tengo tiempo No tengo tiempo para eso No somos amigas Ahí está Mira Char Las curay Ahí está Nomás las menciones Que le hice una vez En la historia Del pescado empapelado O el pescado Ah Quesadillas de pescado Pero ahí está Es todo Nunca me he mensajeado Con charlot Y si ella me manda mensaje No le voy a contestar De hecho la última vez Que me mandó mensaje Yo lo dejé en visto Como seis veces Yo le dejé en visto Como seis veces No significa que seamos amigas El que yo quiera colaborar Con ella No amiga Es para darle más contenido Es para darle más contenido Al mundo P3 Para darle más contenido A la gente Para darle entretenimiento ¿A poco no te gustaría Que el día de mañana Yo viaje a la ciudad de México Y maquilla MP3 Que obviamente nunca va a pasar Porque ya dijo MP3 Que nunca se dejaría maquillar por mí Pero es para darte más contenido Amiga Yo sé que tú te cagarías Amiga Y eso no te lo estoy diciendo Porque yo conozco a mis seguidores Que sí los conozco Y yo sé que sí les gustaría A la mayoría Pero yo estoy hablando Con mi corazón de gorilover Yo desprendiéndome de Alex Cázares Desprendiéndome y despegándome De mi canal Regresando cuatro años atrás Yo era gorilover Me dormía a las cinco de la mañana Consumiendo videos P3 A ese gorilover Le quiero dar yo esas Esas colaboraciones A mi corazón A mi alma de gorilover Al que no era Alex Cázares antes Al que no tenía canal antes A mí me hubiera encantado Amiga Ver crossovers Me hubiera encantado Amiga Quien sea Con quien sea Me hubiera encantado Ver a MP3 Con los Chili Palmers Me encantaría También por ejemplo Ver un crossover De Nebraska Draganzón Charlotte Lascurain Reventaría el internet Aunque se caigan mal Aunque se deseen la muerte Aunque ya se dijeron Que se Hasta de lo que se van a morir Amiga Estaría padre Ese crossover De eso se trata El día de mañana Que yo vaya a colaborar Con Charlotte No es para que Ay ya somos amigas Y ya voy a dejar De reaccionar a ti Ya no te voy a tirar Al contrario Te voy a amar No Es para que veas De lo que yo estoy De lo que yo estoy hecho Para que veas Lo que yo puedo lograr Con maquillaje Incluso en el rostro De Charlotte O incluso En el rostro De MP3 Estaría grandísimo Amiga Ese crossover No por eso vamos a ser mejores amigas Yo le voy a seguir tirando Toda mi vida O mientras genere Mientras al público le guste Más bien Mientras al público le guste Me lo siga pidiendo A mi me vale verga Tu opinión arañita Me vale verga Que tu digas Ay no me cuadra Un video de 27 minutos Y luego Yo te maquillo Amiga Yo te maquillo Esto es para darle Material a la gente Para entretener a la gente Yo sé que el día de mañana Si ven un video Alex Cázares maquillando A Charlotte Las Curain Asa amiga Va a reventar todo amiga El Gorilover Lo merece No seas pendejo Que no encuentre otra palabra Amiga No seas pendejo No 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 Vengas a A querer mezclar La vida real Con el Con el mundo Petre Con el mundo del mame No seas pendejo Con ganas de darte un sope No sea No le puedo pegar A la cámara amiga Como antes Porque este celular Si está caro Pues gracias a Dios Yo no guardo rencor Yo no Yo no te tengo caraje Ni nada Pero este ¿Cómo se llama? Pausa Siento que no ha quedado claro Lo que quiero darme a entender Porque hay personas Que se van a confundir Allá en casa De que ¿Cómo está el rollo? Que le estoy Tira y tira y tira Y ya el día de mañana Voy a ir a colaborar con ella Amiga Yo quiero darte a ti Contenido de calidad No te gustaría Amiga Ver un maquillaje En Charlotte Las Curay Hecho por Alex Cáceres O en el canal de Charlotte Ver una No sé Haciendo retos O pendejadas Amiga No por un video No por una colaboración Vamos a ser amigas Y de Ay nos vendiste Nos traicionaste Amiga Todos somos personajes Todo eso Es entretenimiento Ay no amiga Esto amiga Véanlo como el programa El día de ayer amiga Yo tenía Ocho años Y esperaba Con ansias Que fueran Las seis de la tarde Para escuchar Yes no Maybe I don't know Yo esperaba Con ansias Malcom amiga Todos los días De lunes a viernes Y sábado y domingo Yo me entristecía Porque no lo pasaban Es lo mismo La gente espera A mi hora Mi video Es lo mismo Yo te voy a dar Todo lo que tú me pidas Y hasta más Y de calidad Esto es un programa Es como cuando vas Y te sientas a ver Masterchef Cuando vas Y te sientas a ver La Voz México Es entretenimiento amiga Yo te voy a dar Entretenimiento Porque la gente De verdad Amiga Espera mis videos A diario De verdad Hay gente Que habla con su marido Oye Vas a llegar A fulanita ahora Llega el marido Se sientan a comer Y prenden la televisión Con Alex Cázares Así sea de una hora Así sea de media hora Se sientan a ver A Alex Cázares Yo por esas personas Amiga Lo voy a seguir haciendo Por eso No entiende Esta gente Cerebro chico Y voy a aprovechar Porque hay Varia gente Que quedó con esa duda De que dos dedos De frente Amiga Eso hace referencia A dos dedos De frente Significa que tengo La frente chiquita Por ende Que tengo la cabeza chiquita Y por eso Es que tengo El cerebro diminuto A eso Hace alusión La frase De dos dedos De frente Dos dedos De frente Y hay gente Que si tiene Dos dedos De frente Literalmente hablando Y no por eso Van a tener Un cerebro chico Obviamente Es de sentido Figurado Amiga Es en sentido Figurado Yo quisiera Darles más Amiga Quisiera explicarles Más Así me ve La gente Amiga Como yo Antes esperaba Malcom La gente Espera un video Amigo Amiga El día de ayer Amiga Yo me emocionaba Cuando veía Colaborar a Victorious Con iCarly Por ejemplo Tronaba todo Amiga Y yo estaba Sentado ahí Esperando el programa De crossover De Victorious Con iCarly Así Amiga Es lo mismo Son joyas Que van a quedar Para siempre No de que Ay Este tiene un video De 27 minutos Y ya después Te maquillo Amiga Te maquillo Amiga No cuadra Para mí No te da Para más Tu Ay no Pinche cerebro Atrofiado Pues yo no entiendo Cómo me quieres maquillar Por un lado Y por otro lado Me estás tirando O sea O sea Eso se llama Doble moral Al final del día Y a lo mejor Dices tú Pues no me haces Contenido por internet Así es Pero la gente Desafortunadamente Si se lo cree La gente Desafortunadamente Si piensa Mi gente no La gente que conoce Mi humor Y la gente Que está aquí En mi canal No Ellos si tienen La capacidad De discernimiento De separar La vida real Del mame Mi gente Ya conoce Mi humor Mi gente Ya conoce Mi persona El día de mañana Si yo colaboro Contigo A mí no se me va A criticar No se me va A reprobar Me lo van a aplaudir Quizá vayan a reprobarte A ti A tu canal Porque pues Lo que vayamos A subir a tu canal En dado caso A colaborar Pues va a ser algo Que haya salido De tu cabeza Yo no voy a hacer El trabajo por ti Si acaso Hacemos una colaboración Yo no te voy a poner A decir Qué hacer Amiga Tiene que salir De tu cabeza Pues va a ser algo De poca calidad Eso es lo que va a pasar Pero Es que Yo pensé Que Charlotte Era inteligente Amiga Estaba demostrando Tener más inteligencia Incluso que MP3 Y viene Y nos demuestra Que es una pendeja También Ay Dios Yo soy de cierta manera Y la gente Desafortunadamente Si Si se va Con la idea De que Ay es que Nos odiamos a muerte Entonces a través De este video Yo te quiero decir Que ya le bajes Yo te quiero decir Que ya estuvo bueno Yo te quiero decir A través de este video Madre mía Rosalía Bájale No es contenido No debería de serlo Para nadie Pero bueno chicos Ese es como el mensaje Que yo le quería dar Ojalá que le llegue Al señor Que no se haga El oído Que no escucha Porque bien que escucha Y bien que sabe Que tipo de contenido Hacer para crear La polémica La jiriría Y a la gente le encanta Ya para que lo pausa Despausa Y ya se acabe Que un chibido De gente pendeja No tiene vistas No tiene vistas Si Alex Casares No sigue haciendo videos De mí No tiene vistas Si yo dejo Que mi OP3 Ya de que haya Sub mi OP3 También ya se va O sea Yo ahorita soy como La mera 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 De las vistas Y de todo Ella es la mera mera Dice Charlotte Ella es la mera mera Amiga no Te invito a que pases Por mi canal Y es todo Porque ya Ya alardé mucho de eso Ya no hace falta Ya chole con eso No 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 hace falta Que yo siga diciendo aquí Que No No Nomás pásate Por mi canal Amiga Fíjate ahora Charlotte Es la reina Del avispero Es la que mueve Todo Fíjate No estaba enterada Yo Pero que bueno Saber Un tiktok Casi llevo Sin muy seguidores Hasta eso Tiene razón Otra vez No que sea La que cause Sensación Por su transición Y Ay Como rata Los corazones Sino que O sea La verdad Este güey Es el que está Ahorita como que Sobrellevando En el universo P3 Porque la gorila No jala O sea La verdad La gurila Es como que Compre Estos accesorios De perriche O sea Como que Chao O sea El universo Ya fue O sea El que lo tiene Como que medio Relevante Es este güey Pero Pero Es el que Es la sensación Mundo De diferencia ¿Verdad? Pausa Primero me criticó Por darle por el lado Y ahora le está dando Por el lado A Charlotte Diciendo que Sí Ella es la mera Mera Amiga Aquí no importa Aquí no importa Lo que diga Arañita P3 Aquí no importa Lo que venga a decir Charlotte Incluso no importa Lo que viene a decir Alex Cázares Tampoco Aquí importa Lo que dice La gente Y lo que comenta La gente Y pues obviamente También Los canales Hablan Por sí solos Amiga Yo no ocupo Aclarar nada Yo no ocupo Decir nada Mis vistas Mi contenido Mis videos Y mi gente Habla por mí mismo Yo no ocupo Decir nada Amiga Y tú apoyas A Charlotte En que ella es La mera Mera Ahorita en vistas Y lo más relevante Del mundo P3 Está bien Está bien Está bien Pero pues Hay que demostrar Aquí se viene a demostrar Al principio lo dije Te mando la mayor De las bendiciones Gracias por tu donación JCR Ya siete meses De hormonas Pero bueno Eso no X Lo que sí Quiero que en este video Le quede claro Alex Cázares Porque hay una señora Que me está atacando Atacando Yo respeto mucho A las mujeres Yo respeto mucho A las señoras Yo no soy De un cisgénero Les respeto Las quiero Las amo Y por supuesto Yo para mí Yo soy mujer Y para muchas no Y respeto mucho La opinión de cada persona Pero hay una señora Que me está atacando Y atacando Y atacando Y atacando Con videos Y no solamente a mí Sino también a Nebraska Dragonzón Y a otras personas Por defender a Alex Cázares Que por qué Alex Cázares es esto Que por qué Alex Cázares es lo otro Y que no sé quién más Ahí está Ahí está Pausa 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 Aquí se viene a demostrar Aquí no importa lo que Charlotte diga Aquí no importa lo que Arañita diga Que está bien Está bien ese nombre Porque ya vimos Que es muy poca cosa Muy pequeñita Amiga Está bien su nombre Arañita Aquí no importa lo que yo diga Tampoco Aquí importa lo que la gente diga Lo que la gente aclame Y la gente aclama Alex Cázares Amiga Así son las cosas Date un paseo Por mis videos Sí me está diciendo Muchísimas cosas Y a mí no se me hace justo Yo no veo a La gente aclamando A Arañita Ni a Charlotte Por lo que Alex Cázares Ha dicho sobre mí ¿No? Entonces yo sí le exhorto También a esta señora Que está viendo este video Que no sé cómo se llama la señora Que le haga ese video Con su esposo Y le dice Que la lagarta Ya se ganó Que largo el video Va a estar en dos partes A que el fanatismo No la ciegue A que lleve los ojos Y a que no todo es miel Sobre ojuelas ¿Qué? Así que bueno chicos Pues espero que vayan Con las noches Por la excelencia Y que le llegue este mensaje Yo sé que muchos de los Ni ganas de reírme ya De la realidad de Alex Cázares Y de la doble cara del señor Alex Cázares Ya basta Supera esto Ya basta De tantos ataques Hacia mi persona Ya basta Alex Cázares Te lo digo Frente a frente A través de un celular Ya basta Gracias chicos Frente a frente A través de un celular Les mando besos Y ojalá que el señor Ya cambie Ya deje la frustración Ya deje el odio Y ya Ya nos dijo eso Transicione Deja tú Yo estoy transicionando De fea A una chica Súper hermosa 90-60-90 Como una de las cirugías Pero que transicione A ser mejor O sea por eso es que La gente no le cree nada A Charlotte Porque supuestamente Está hablando de algo serio Y sale con una pendejada Amiga Porque ya Lo de una chica hermosa Y bonita O sea aunque quiera Ya no Ya no Ya no va a poder enseñar Ya es cuarentón ¿No? Pero pues una Y que tiene que ser cuarentón Al contrario De las personas mayores Que yo Que rico Pero que tiene que ser cuarentón O sea Y tú No es como que Estés haciendo como que Nuevo trago Para transicionar de esa forma Porque resultados No vemos Y fíjate Aunque te digo Lo de Alex Cáceres Al camino me agrada ¿Qué tiene que ver su edad? O sea A opinión personal A mí me gustan mucho Más las personas mayores Que yo Entonces como que digo ¿Qué tiene que ver? Pero bueno amigos Ahí está Ahí acabó La mentira De que A partir de hoy Este canal Va a cambiar Ya ahí está Ahí está Duró menos de 24 horas Amigos Ya me voy Cuidado amigos Bye Ya Ya Incluso ni siquiera Bueno para cerrar el video Arañita Bueno amigos Esto es todo Bye Pues no No arañita No pasaste Esta audición Aprovecha Estos dos videos De Reacción Porque No va a volver a pasar Nunca en la vida Amiga Aprovecha Espero que le saques Jugo Espero tu video Reacción Pero ya no va a haber Contestación Porque no No tienes lo suficiente Ni siquiera Para un extra Amiga En el universo Petrus Ni siquiera Para extra Amiga Te quiero En el universo Amiga Tú sabes Cómo es Alex Cázares Amiga Tú tienes La última opinión O la opinión Relevante Importante Acá Allá Abajito En los comentarios Demuestrenle Nuestro poder satánico A Arañita P3 Vayan al video De Charlotte Le manda Mensaje A Alex Cázares De Arañita P3 Y pongan Hashtag Pajara Atrevida O también O también pueden poner Un hashtag Desaparecida U otro hashtag Ausente Porque es lo que yo sentí En su video Ausencia Ausencia Carencia De talento De creatividad De huevos Porque pues ni siquiera La rostra Muestra Y en cuanto a Charlotte Pues no A Charlotte No le podemos exigir Más porque ya sabemos Ya conocemos La personalidad De Charlotte Ya sabemos Que es Estúpida Por Excelencia Y por Pues lo trae nato Lo trae nato Pero Tú tienes allá La última palabra Amiga Tu opinión Importa más Que la de esta persona Nada que verienta Y que la de Charlotte Incluso más que la mía Amiga Porque sin ustedes Nosotros no somos nada No somos nada Pues es todo amiga Espero que te haya gustado Este video Si fue así Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese choque Se dice Tú ya sabes Qué hacer amiga Déjame saber Allá abajito En los comentarios Si Arañita P3 Merece un papel En el universo P3 Yo siento que no amiga Simplemente Pasó Arañita La vimos Y Next Allá abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo Facebook Instagram Y Tik Tok Ok Solamente bastó Que dijera Alex Cáceres Supera esto Nebraska Y aparece amiga En la búsqueda De YouTube Y así va a aparecer También tu video Arañita De Charlotte Lascurán Le manda mensaje Alex Cáceres También va a aparecer En búsqueda Después de este video Amiga Pues es todo amiga Hay que demostrarle A Arañita P3 Solamente en ese video Y después de esto Amiga Hay que dejar Morir El canal De Arañita No se lo merece Amiga Hay que rascarse Con sus propias uñas No tienes lo suficiente Para entrar Al menos en esta temporada De Under My Conditions Amiga No lo tienes No la neta La neta No soy yo No soy yo Quien decide Quien entra A la nueva temporada Quien entra Y quien no La verdad No soy yo Eres tu amiga La que está allá Atrás de la pantalla Amiga Yo solamente Me encargo De acomodar O no acomodar De reaccionar O no reaccionar De hacer relevante A un creador De contenido Del mundo P3 O no Y es todo Amiga Bye Adiós Adiós